¿Qué hice mal? ¿Por qué te vas? Yo no recuerdo nada con que te pude lastimar No me dejes así Y dime si ayer me prometiste que nunca me ibas a olvidar Te voy a dar cuando tú quieras, seré tu esclavo y qué más da No me dejes, no me dejes Si tú no estás conmigo, nada me importa lo demás La soledad que me acompaña hoy No la quiero por el resto de mi vida Regresa allá No la quiero por el resto de mi vida Te voy a dar cuando tú quieras, seré tu esclavo y qué más da No me dejes, no me dejes Si tú no estás conmigo, nada me importa lo demás La soledad que me acompaña hoy No la quiero por el resto de mi vida Regresa allá No la quiero por el resto de mi vida No la quiero por el resto de mi vida